Bienvenidos a 100 Bolivianos Dicen, con ustedes, Ronico Cuella. ¡Bolivianos todos! ¡Buenas noches! Bienvenidos al programa más bonito, al programa más regalón, al programa más espectacular, más familiar. Bienvenidos a 100 Bolivianos Dicen. Dicen, ¿cómo está el país? Bienvenidos todos, estamos contentos porque hoy, dos equipos, dos historias, van a buscar llevarse los 20.000 bolivianos. ¡Bolivianos! ¡Qué público bonito el que tenemos hoy! Están un poco tristes los chicos, porque se están acabando las vacaciones, pero eso no ha impedido que hoy nos visite la unidad educativa Hortensia Banegas de Pinto. Bienvenidos chicos, aprovechen las vacaciones, disfrútenla, estudien también. Mentira, en las vacaciones no estudien. Relájense muchachos. Y ahora sí, usted que está en casita, en cualquier parte del país, en la pantalla de la Red 1, se los voy a presentar a los protagonistas. Me encanta este nombre porque son trabajadores, por lo visto. ¡Qué alto que es el capitán usted! ¡Capitán, capitán! ¡Mirá! ¡Así! Señoras y señores, se los presento con ustedes, el equipo de Los de la OFI. ¿Quiénes somos? ¡Los de la OFI! ¿Y a qué vinimos? ¡A ganar! ¡Jason, viní, viní! ¡Atención, la mujer de la OFI! ¡Atención! ¿Quién se la quiere poner? ¿Quién se la quiere poner? ¡Eso! ¿Quién se la quiere poner? ¡Arriba los de la OFI! ¡Quién se la quiere poner! ¿Cómo están los amigos de la OFI? ¿Cómo les va? Todo bien. Bienvenido, me encantó, Jason. ¡Mini, mini! Me encanta, me hizo recuerdos ahí a ciertas cosas. ¿Cómo estás, mi querido Jason? Muy bien, gracias por la invitación, gracias por conocerlo. No, gracias a ustedes por aceptar la invitación. No, gracias a ustedes. Estamos bien, emocionados de hacer este programa junto a vos y a los chicos. Me encanta, me encanta que vengan a hacer este programa. ¿Cómo se animaron a venir? Cuéntenme. Yo fui la que los animé. ¿Qué fue? Iba a Nico, mi madre, primero. Y ahí le dije a Lauri, ya vengamos, oye. A Lauri, no es Laura, es Lauri. Le dije a Lauri, mirá vos. Vengamos ya. ¿Y se animaron o les costó al principio? Como que no. Hechos los difíciles, ¿estában? Hechos los difíciles, vamos a pasar vergüenza ya. El narizón es fregoncísimo, le dije. Nada que no se pueda. ¡Nada que no se pueda! ¡Me gusta, Brandy! ¿Y por qué los de la OFI? No me digan que son colegas ustedes. Colegísimas. Colegísimas, ¿en qué rubro trabajan, Jason? En el área de crédito y recuperaciones. Crédito y deporte. Finanza y deporte. Somos deportistas, igual. Somos deportistas. Pero a ver, a ver, a ver, crédito y deporte. Sí. ¿Qué tiene que ver el crédito con el deporte? O sea, no entiendo. Explíquenme. Área distinta, pero aún así nos conectamos, digamos. Exactamente. Nos conocimos en el área de crédito, pero ya ahora pertenecemos al área de deporte. Nos fuimos a dividir, digamos. Pero igual seguimos en contacto y paramos en OFI. Sí, bien. El área de crédito de alguna empresa. Exacto. Exactamente. ¿De algún establecimiento? De la U. De la U. De la U. Sí, exacto. ¡Viva la U! ¡Viva la U! ¡Viva la U! ¡Un aplauso para los de la U! Me encanta. ¿Les dieron permiso para venir? Sí, sí, sí. Entonces manden saludos pues a los de la U. ¿A quién podemos mandar saludos? ¿Al rector? ¿A quién? ¿A nuestro profesor? ¿Al profesor? ¿Al profesor? ¿Al profesor? ¿A cuál? ¿A la Lisa en Andrea? ¿A la Lisa en Andrea? No está en Andrea, pero lo va a ver el programa. Ah, pensé que vino con ustedes. Ya era mucha dosis. Señoras, y te den un aplauso para los de la U. Vamos a hablar de las universidades esta noche, por lo visto. ¿Y contra quiénes se van a enfrentar los de la U. Parecen sacados recién de la nueva película, la nueva versión de Men in Black. Son, mira, uno es como que él, ¿no? Y los otros son como los guardiafas. No sé. Ahora los van a ver, señoras y señores. Y justo hoy han elegido los nombres así tipo los de. Pero ellos son los del. Ahora se los presento con ustedes, el equipo de los del After. Hola, Bolivia. Nosotros somos los del After. Somos los del After. Y nuestro oído de guerra, ¿eh? ¡Vamos! ¡Aplausos para los del After! ¡Me encantó el nombre! ¡Vámosle, vamos, muchachos! Bien, 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 todo bien. ¿Qué pasó con vos? ¿Qué pasó? O sea, todos de negro, bonito así, un matiz hermoso. ¿Y qué pasó? Es que es daltónico. Ah, soy daltónico. O sea, según vos, es negro. ¿Qué color te viniste, según vos? ¿Nero? ¿Qué color ves, mi terno, José? Amarillo. Nero tornando a amarillo. ¡Amarillo! Poné la canción, vengan los tres. Mirá lo que te perdiste, José. Vengan los tres, vengan. Ahí está. Señoras y señores, con ustedes. Los muchachos, la guarda espalda. Los Men in Black. Mirá. Ahora vamos a hacer coreografía, así, tipo bailadito. Nos vamos, sale el pie derecho, así. Se agachan, suben. ¿Ok? Tres, dos, uno, va. Un aplauso para los muchachos, los del After. Mirá. Ok. Señoras y señores, necesito saber por qué los del After y el grito de guerra que me encantó, Andrés. Es que el nombre está de más, o sea, somos fiesteros, fiesteros a morir. ¿Siempre hay After? Siempre, siempre, siempre. Son largueritos, como se dice. Raspauris. Raspauris. Hasta que nos apaguen las luces, nos vamos, pero a continuarlas, no nos vamos a nuestras casas. Qué barba. ¿Tienes novia, me imagino? No. ¿Están solteros los chicos? No, no, no. ¿Todos están solteros? No, no, no. Es que hasta en eso nos organizamos. Es que es dos y dos, ¿no? Es dos y dos. ¿Usted está con novia, José? Sí, él igual está con novia. ¿Tu novia es rubia o morena? Blanca, lo más. Ay, Dios, está el tónico. Y Jesús, Jesús tiene mujer. Jesús. ¿No es cierto? No, ocho años de relación, al año me caso. Pero pregúntele. Ocho años de relación y solito él, como sabe que está viendo la novia el programa. Ocho años de relación, pero al año me caso. O sea, mi amor, tranquila, al año ya, ya, ya lo hablamos ya. Hace ocho años que venimos hablando lo mismo. Es que cada año es al año. Cada año es al año. Promete usted. Jesús. Encima mira el nombrecito que te pusieron, Jesús. No puede usted mentir, Jesús. No puede. Porque Jesús no miente. ¿Ok? Jesús, ¿cómo se llama tu novia? Elena. Mira de lindo. Elena y Jesús, me gusta. No, no, no. Está Elena mirándote en esa cámara, está Elena. Al año, mi amiga, prométaselo en las cámaras, delante de todo el país de testigos, Jesús. Dale el anillo, dale el anillo. Decile, comente, decíle, comente. No te sirve. Decile, decíle, decíle, comente. Aquí, aquí, ahí. Esperá, espera, espera. Y si te sale gótica, le das este. Dale, comadre. Eso es un día. Dale, comadre. Dale el anillo, le dice. Que le pasen un anillo de una víbora con dos cabezas. Te lo juro que es eso. No sé si se aprecia. Pero bueno. No sé si le pasa. Jesús, no te hagas el o para hablarle a Elena. No, ya sabe que al año sí o sí nos casamos. El país no sabe. Es el país el que usted está viendo. Para el país, para todos los presentes. Pero para vos, mi amor, delante de todo el país. O sea, hablarle a Elena. Andale al cámaro. Porque el país de testigos. Andá a la cámara. Andá a la cámara. O preferís no hacerlo. No. No, es que quiere barra por ahí. Abre, ya quiere que. Que nos apoyen, pues. Vamos, Jesús. Mi amor, te prometo que el año sí o sí. Espera, espera, espera. Esta posición así. Es de inseguridad total. Ya sí. Mi amor. Ponete así como... Ya. Está contando una noticia. Es como un presentador de noticias. Está contando algo al país entero. Vamos, Jesús. Ya. Mi amor, te prometo que sí o sí el año nos casamos. Acepta el amor. Que viva el amor. En este momento, ella está así. ¿Y con quién estará mirando el programa? No lo sé. Pero está contenta. Así que, que viva el amor. Ya están listos los dos equipos, señoras y señores. Ha llegado el momento de hacer lo que más nos gusta en este programa. A jugar. Capitanes Jason y Andrés. Esto es Ronda Simple. El saludo de los capitanes. Y les comento que van a ser siete respuestas populares. Porque hay varias opciones, ¿ok? Aquí les va. Existen recursos para optimizar el trabajo de las personas. Y en especial, el de un oficinista. Por ejemplo, los de la ofi van a poder entender. Y ustedes también. Porque antes de irse al after, me imagino que trabajaron. Atención. Por eso le consultamos a 100 bolivianos. Material que puedes encontrar en una oficina. Jason. Una engrampadora. Engrampadora. La engrampadora que viene a ser la... Engrampadora. Engrampadora. ¿Estará engrampadora? ¿Qué dicen los bolivianos? Está, señores. Sin embargo, no es la respuesta más popular. Es la número cinco. O sea que tiene opción, mi querido Andrés. Atención, Andrés. Material que puedes encontrar en una oficina. Lapicero. 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 ¿Qué viene a ser él? ¿Lapicero? Polígrafo. Polígrafo. Polígrafo, lapicero. Mango. ¿Qué más le dicen mango? Mango, le dicen tintero. Tintero. Pluma. Pluma. Sí. Ahí sí te acuerdas. Pluma, pluma. ¿Qué les pasa a estos chicos? Por Dios. ¿Qué habrán en esos afters? Por Dios. Atención. Estará el lapicero, el bolígrafo, la pluma, pluma, pluma. Veamos qué dicen los bolivianos. Están, señores, y está de segundo, un globo solo del Oscar. ¿Cómo estás, mi querido Rodrigo? Todo bien. ¿Hace cuánto que estás soltero, Rodri? Hace un mes. Tocó la herida. No lo sabía, pero no tenía idea. Chicos, háganme cara. Avísenme, háganme no, abortar, abortar. Yo, cara de... Hace un mes, Rodri. Ajá. Hace un mes, está nuevita esa. Diga, ya anda nomás. Esa herida está agoteando. No, ya no, ya la cauterizaron. ¿La cauterizaron? El otro domingo. Depende. Depende de cuánto duró el amor. El amor, no sé, la relación tres años. Es que... Solo por mi parte. Tres años hubo amor. Solamente que el amor se acaba también. Va en picada a veces. Pero si dice que hubo, hubo, ¿no? Seguramente. Estuve leyendo, Rodrigo, que usted es un talentoso boliviano que además rapea. ¿Qué les parece, chica? Dice el hombre que rapea. Y es más... Representó a Santa Cruz de la Sierra en algún momento, ¿no? Sí. 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 ¿Escuché eso? ¿Escuché eso? Ah, ah, ah. Con ustedes, Rodrigo improvisando. Y Ronico lo está presentando. Dice. Yo, entonces miren con el rap que lo hipnotice. Por favor, rapeo. Lo hice porque quise. A mí me respalda toda la gente. Por eso es que vine donde cien bolivianos dicen. ¿Cómo lo hice? ¿Cómo se aplaza? Es lo que pasa. Me gané mi plaza. Yo voy tranquilito y siempre disfrutando de este programa. Ahí sentadito en el sofá de mi casa. Muy bueno. Además de eso, además de eso, habla como Mickey Mouse. Hola, amigos. Y nunca, nunca escuchamos, porque siempre escuchamos gente que viene y habla como Mickey Mouse. Pero nunca escuchamos a Mickey Mouse rapeando. Digo yo, pregunto yo, ¿se podrá, les gustaría escuchar a Mickey Mouse rapeando? Al público, le gustaría escuchar a Mickey Mouse rapeando. Está. Y obviamente, esto no lo sabe él. Está todo improvisado, porque le gusta improvisar, entonces está improvisando también. Claro. ¿Se podrá? Vamos a ver qué sale. Señoras y señores, por primera vez en la televisión del mundo mundial, rapea en un programa de televisión, Mickey Mouse. Hola, amigos. En esto vengo yo para rapear. Voy tranquilo con Goofy para caminar. Es que miran, esto no es cuestión de azar, por favor. Soy Mickey, suele pasar. Es que mirad que en este momento goza. Yo voy tranquilo con las rimas amistosas. Si no me sale la respuesta, entonces voy a traer la mausca herramienta misteriosa. Muy bueno. Muy bueno. Bueno, podemos volver al juego a los 20 mil bolivianos y todo eso. Por favor. Si no, viene Mickey Mouse, después viene Goofy, después viene Goofy. ¿Este es Goofy? ¿No es usted, de Goofy? Leí que alguien invitaba a Goofy. ¿Cómo le ve igual al planta, igualín? El daltónico. Tiene un aire ahí. Tiene un aire. Un aire a perro. Mentira, José, con cariño. Atención, tiene otro talento que después se los voy a ir contando. Atención, vamos al juego rápido. Atención, Rodrigo, material que puedes encontrar en una oficina. Un lápiz. Un lápiz. Atención, un lápiz que no es lo mismo que un bolígrafo, o sea, que puede estar, señoras y señores, si estarán, lo dijeron los bolivianos. Veamos. No está. No, Rodrigo. O sea, sí existe, pero no está, no lo dijeron los bolivianos. Jesús, ¿cómo está? Jesús. Los apóstoles, ¿cómo andan? Bien, bien. Ah, lo veo, lo veo. Estos apóstoles que tenés, Jesús. Nos pasamos de vino. Qué bárbaro. Apunta vino y pan, Dios. Eso te iba a decir, no abuse con el vino, Jesús. Sí. Este, Jesús. Pero era agua, sí. No era agua, totalmente. Andas convirtiendo el agua en vino. Jesús, atención, ya estamos bien. Tu novia está bien, todo está bien. Todo está tranquilo. Jesús, te pregunto, material que puedes encontrar en una oficina. Hoja. Ah, papel. Papel, hoja, hoja, hoja. La hoja. Atención, papel. Hoja o papel estará. Veamos. Muy bien, Jesús. La número uno. Paquete de hojas de papel. Y ahora sí, volvemos con este personaje que es daltónico. Él no sabía, se acaba de enterar. Tiene una novia. Y atención, porque el talento de este hombre, yo no sé. Ustedes se van a reír, pero es real. Él lo puso y orgulloso, además, ¿no? Este señor afirma que él puede convertirse. ¿Qué creen que se puede convertir? Jason, dígame cualquier cosa. ¿Qué creen que se puede convertir? No sé. ¿Superhéroes? ¿Superhéroes? Laura. Un mono, no sé. En un mono. Casi en un mono. Laura. ¿Se puede desaparecer? Ojalá. 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 Mira, puede desaparecer. Práctico, ¿qué se te ocurre? ¿Goofy? ¿Goofy? Puede ser, porque hablamos de Goofy. No, señores. Este hombre afirma que se puede convertir en un cangrejo. Le voy a pedir un aplauso al público para recibir al hombre cangrejo. José, vamos, José. Vamos, José. Vamos, José. José, José, José. ¿Necesitas alguna preparación? ¿Quieres salir de algo? ¿Cómo quieres? No, es lo que hago cuando estamos después del after, más que todo. ¿Después del after? Ajá. ¿Te sale tu cangrejo? Sí, es que cuando ya estamos pasadito de copas y todo eso, para animar el ambiente. ¿A vos te sale el cangrejo para animar el ambiente? Claro, porque hago así. Ajá. Ajá, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Miren, ahí está usted. Señoras y señores, nunca vi esto en ningún programa, en ningún programa. El hombre que se convierte en cangrejo después del after para animar a los amigos está acá y que encima es dal tónico. Señoras y señores, con ustedes, José, el hombre cangrejo. Mirá. Quiero aprender. A ver cómo es la cosa, José. Ahí. Y estas son las tenazas. Ya. Viene con sonido. Con sonido. Vamos a hacer kikiki. Ki, ki, ki. Ki, ki, kikiki. Ki, 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 ki. ¡Se va como cangrejos a tu lugar. ¡José! Como cangrejo, como cangrejo, hasta tu lugar, mirá. Tres, dos, uno. Un aplauso para este muchacho. Me encantó. Vos sabés, José, que esto va a quedar para toda la vida, ¿no? No, tranquilo. Claro, no pasa nada. Igual tengo un video con usted, ¿vale? Antes. ¿Un video conmigo? ¿Qué hace usted con el cangrejo? ¿Qué hace? ¿Qué hace, yo? ¿Qué hicimos? ¿Qué video era? Era un video que estábamos en la feria. ¿En la feria? Hace años ya casi. En la expo cruz. ¿Y qué estábamos haciendo en ese video, José? En el cangrejo. Mira que estábamos en un master porque me muero. No, pero estábamos... ¿Cómo? ¿Cómo? No, o sea... No, 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 no. No, 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 no. Yo soy de Oriente. Yo soy de Oriente, José. Y me lo llevé para el Oriente. No, no, no. Bueno, después me contás porque ya me dio, ya me asusté. O sea, es mirable el video, lo podemos buscar, está en YouTube. No, está en el perfil de un amigo de Facebook. O sea, estábamos así en público. ¿En público? Ajá. ¿En público todavía? Es que en público todavía. ¿Por qué hiciste así? Porque usted me siguió la corriente. Ay, yo te seguiré. Bueno, vamos al juego. Atención, José. Ay, muchachos. ¿Material que puedes encontrar en una oficina? Una impresora. Una impresora. La que imprime. La que saca la hoja. La que saca la hoja, dice José. Atención, estará una impresora, lo habrán dicho los bolivianos. Veamos. No, José. Segundo strike, se juntan los de la OFI. Pueden robar el puntaje y ya tienen 66 puntos. Ahí están dándose opciones los chicos de la OFI para poder robar el puntaje a los del AFTER. Vamos con el capitán, Andrés. Andrés, material que puedes encontrar en una oficina. Computadora. PC. Computadora, PC. Computadora, PC. Sí o sí. PC, computadora, computadora, PC. ¿Estará o no? Está. Veamos. ¡Está, señores! Bien. Bien, Andrés. Vamos de nuevo con Rodrigo, el rapero del grupo. Atención, me imagino en los antes rapeando. El grito, ¿no? Y de ahí sale el rapero, se convierte. Atención, Rodrigo. Material que puedes encontrar en una oficina. Un tajador. Un tajador. El sacapuntas. Exactamente. Mira, está obsesionado porque dijo lápiz y no había. Ahora, ¿quién es el tajador para el lápiz? No había lápiz. Me muero. Pero bueno, dijo tajador el hombre. ¿Estará o no? Veamos. No, Rodrigo, no está. Si no hay el lápiz, ¿qué vas a tajar, Rodrigo? El lápiz. El lápiz. El lápiz. El lápiz. Esta es la oportunidad de ustedes de robar el puntaje, ¿ok? Hay que darle opciones al capitán Jason. ¿Estamos, Brandy? Señor. Te pregunto, Brandy, material que puedes encontrar en una oficina. Mouse. Un. Mouse. 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 Laura. Sacagrapa. ¿Cómo? Sacagrapa. Sacagrampa. Claro, las grampas son las... La que grampa y la sacagrampa es la que saca. Poesía. Poesía pura. Repítalo, Brandy, porque esto va a quedar... Es que, don Hermoso, yo no sabía que era el sacagrampa. Escuche lo que es el sacagrampa. Adelante, Brandy. La grampadora es la que engrampa y la sacagrampa es la que saca la grampa. Bravo. Bravo. Bueno, amiga. Maestra. Maestra. Ok, Laura dice sacagrampa. Laura también. Una perforadora. Son tus amigas, vos las trajiste, Jason. Estas son las opciones que te dan. Si usted cree tener una mejor, la puede decir también. Ahí hay tres opciones. No sé, acá no hay respuestas incorrectas, por más de que nos ríamos. Ok. Jason, por 77 puntos te pregunto. ¿Material que puedes encontrar en una oficina? Un folder. Se fue por el folder. Cero grampa, cero perforador. Se fue por el folder. Este hará folder. ¿Qué dicen los bolivianos? No está, señoras. Y esta ronda la ganan los del After. ¡Vamos! 77 puntos logran en la primera ronda el equipo los del After. ¿Qué respuestas faltaron, chicos, para que estén? Mirá. Claro. Ay, linda. Atención a la número 6. Documento. En una oficina hay documento. Puede ser, puede ser. Sobre todo si es abogado. Estamos con los abogados hoy. Atención a la número 4. ¡No! Así, gigante. A este tamaño entra una silla. Pero ¿dónde se sienta la computadora? ¿Dónde ibas a trabajar? No falta el que dice el lápiz. Tajador. O sea, se obsesionan. Se obsesionan. ¿Te has preguntado qué dirían los famosos? Ellos jugarán y ganarán para apoyar un sueño. El game show más divertido de la televisión presenta su edición especial de... 100 bolivianos dicen... ¡Famosos! Gran estreno. Este lunes 17 de julio a las 20.50. Muy pronto, Bolivia. Muy pronto se viene el 100 bolivianos. Dicen famoso. ¿A qué famoso les gustaría ver, muchachos? Bolivianos. Famosos, cantantes, deportistas, no sé. Maite Flores. ¿Quién? Maite Flores. Maite Flores. Maite Flores. ¿Por qué no? Maite. Estás invitada. 100 bolivianos, amiga. A ustedes aquí les gustaría ver... A Marcelo Martín. A Marcelo Martín. El matador. Tiene que venir un aplauso para Marcelo Martín. ¿Cómo? Goleador de las eliminatorias. Salió el hombre. Es un crack. Bueno, ya lo saben. Se viene un especial de 100 bolivianos dicen famosos. Pero eso será más adelantito. Bueno, señores. La primera ronda la ganó el equipo que se llaman los de la After. Ya tienen 77 puntitos. El equipo, los de la After no han sumado, pero eso podría cambiar. Porque ahora vienen Laura y Rodrigo a jugar ronda simple. Gracias, caballero. Muchachos, van a ser siete respuestas populares. Hay varias opciones, opciones. Y aquí les va. Más de uno de nosotros. En algún momento soñamos con tener una versión de nosotros mismos. Es por eso que le preguntamos así en bolivianos. ¿Qué harías si te encontraras con un doble de vos mismo? A ver, Rodrigo. Lo saludo. ¿Qué estará? Lo saludo. Veamos. No, Rodrigo. ¿No respondieron eso los bolivianos? Laura, piensa. Piensa, Laurita. ¿Qué harías si te encontraras con un doble de vos mismo? Me río. ¿Vos ves a una Laura así como vos? Ay, estás ridícula, Dios. Ay, Laura. ¿Por qué así? Sí. Bueno, estará me río. ¿Qué dicen los bolivianos? No, ahí está, muchachos. Vayan a sus lugares. Y viene rápidamente mi amiga Laura también. Y Jesús. Jesús. Que al año se casa, Jesús. Atención. Como responde. Perdón. Tocó primero el pulsador. Rodrigo, usted responde primero, Jesús. Me asusto. Perdón. Te pregunto. ¿Qué harías si te encontraras con tu doble de vos mismo? Me asusto. Me asusto, dice Jesús. ¿Lo habrán dicho así los bolivianos? Veamos. Muy bien, Jesús. Me asustaría, dicen algunos bolivianos. Pero no es la respuesta más popular. Es la número siete. ¿Ok? Así que tiene chance. Perdón, la número seis. Atención, Laurita. ¿Qué harías si te encontraras con un doble de vos misma? Le hago preguntas. Le hago preguntas, dice Laura. ¿Estará o no? Veamos. Está, señores. Está la número dos. Por lo tanto, jugamos con los de la U. Brandi, usted también de la U. Así es. Así es. Brandi, atención. ¿Qué harías si te encontraras con un doble de vos mismo? Tocarlo. O sea, para... No. O sea, tocar para ver si es verdad, digamos. ¡Biándose! Podías decirme comprobar si es real. Comprobar si es real. Pero ¿cómo puede tocarlo? ¿Qué es esto, Brandi? La cabeza... El cuerpo. Tocarlo, tocarlo para ver si es real. La cabeza, me dice. Mira vos. Tocarlo, me dice Brandi. Estará a tocarlo. ¿Lo habrán dicho los bolivianos? Veamos. No está, Brandi. No está. Pero me gusta su forma de pensar, Brandi. Jason. ¿Tiene novia, Jason? No, soltero. ¿Qué pasa con Jason? ¿Por qué le va mal en el amor al amigo? Muy pocholo, ¿eh? ¡Oh! Domino. Domino. Pero, ¿usted cómo sabe que es pocholo? Esa es una muy buena pregunta. ¿Cómo sabe que es pocholo? ¿Usted vio alguna vez cómo era su relación con la anterior chica? ¿Y cómo era? Tóxico. Domino. Domino. Son del mismo team. Porque uno hace lo correcto siempre. O sea, es fiel, hace las cosas bien. Y ya, 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 ya. Son del mismo team y se entienden bien. Corrección. ¿Cómo, cómo? Son del mismo team y se entienden bien. Son del mismo team. ¿Qué quiere decir ser del mismo team? ¿Qué quiere decir, Laura? Es pocholo también. Cholerísima, por si acaso. ¿Quién es cholerísima? Y con orgullo. Y con orgullo. Esa es mi verdadera. Pero, mamá. ¿Cómo se llama tu mamá? Anaí, pero no vino. Anaí, pero no vino. Pero te está viendo la señora Anaí. Me está viendo. Acaban de decir que sos cholera. Ya la tía se enteró. Y estuve leyendo en la hoja de vida de esta señorita. Sí. Dice que le gusta conquistar hombres y charlársela. Es un don. Es un don. Es un don. Sí. Ah, ¿le gustan los dones? Sí. ¿Con don quién andá? ¿Con don quiénes? ¿Con don quiénes? No me acuerdo. Bueno, ¿tiene novia, Laura? ¿Novio, perdón? Sí, sí. ¿Hace cuánto que tiene novio, Laura? Olvidé. Me olvidé. ¿Se olvidó? Cinco veces, creo. Se va a enojar, Laurita. El novio se va a enojar. O sea, ya no va a tener novio. Parece que después de esta noche no lo sé. No lo sé, pero parece que la quiere. Así como que juguetona, ¿no? Igual si me deja mañana otro. ¡Vamos! ¡Vamos! Que haga un qué. ¡Que lo intente con Andrés! ¡Que lo intente con Andrés! Andrés, ¿está soltero usted? ¿Está soltero, Andrés, Laura? ¿Cómo es su habilidad? De conquistar. Pero ahí hay que probar su habilidad. Quiero ver, porque usted dice la charla. ¿Será que me conquisto? Este es tu momento. Andrés, leí en su hora de vida. Andrés, que está en busca del amor. Ay, pero yo no, pues. Pero vos no, vas a charlar, que sos amor. Andrés, ¿cómo andás, Andrés? Bien, bien, bien. ¿Todo tranqui? Sí a todos. Te presento, Laura. Sí a todos. Sí a todos. Laura, si me dan la asistencia. Mira esos hojazos verdes de Andrés. No, es que mejor se ven de cerca. Bueno, pero... Por favor, Laura, por favor. Un saludo al novio de Laura, que está viendo esto. Ah, verdad. Laurita, te presento. Andrés, Laura. ¿Qué te parece, Andrés? Churrísimo. Está churro, ¿no? Está churro. Están uno al día. ¿Me está preguntando? Once. 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 Me dejó sin palabras. Esta es actuación, personal, señor. Esta es actuación. Pero a mí me dijeron que la actuación venía con... ¿Usted se animaría a actuar, en serio, así como una obra de película? Claro. Sí. Pero yo acabo de decir sí a todos. O sea, si está una escena de amor, digamos. Como venga. ¿Se puede? Ni modo, pues hay que hacerlo. ¿Cómo ni modo? Hay que hacerlo. Es que trabajo es trabajo. Claro. Trabajo es trabajo. O sea, yo... Armamos una escena ahorita. Él llega después de un tiempo. Y usted está así como que... ¿Dónde estabas, Andrés? Amor, me asaltaron, pero vine aquí por ti, no sé qué. Y cierra con un momento romántico. ¿Estamos? Párense allá, Laurita. Usted es tiktokera, sabe actuar. Atención. Andrés, vos llegás desesperado. Y vos te das cuenta que él llega. ¿Y dónde estabas, Andrés? Me tenías desesperado. No sabía nada de vos. Tu celular apagado. Me lo robaron. ¿Ok? Señoras y señores, actuación en 100 bolivianos dicen. 3, 2, 1, acción. ¿Dónde estará, Laura? ¿Mujer? Oye, ¿dónde estaba? Me tenías desesperada. Es que el tráfico está horrible y mi bici se pinchó. ¿Seguro que estabas con la otra, no? No, estaba durmiendo. Me tenías mal. Estaba preocupada por vos. Pero tranquila. Ya llegué. ¿Qué más es? Un aplauso para estos muchachos. Me encantó. Se hace el canchero, pero llegó en bici. Pinchada la bici. Me muero. Un saludo para el novio de Laurita con cariño, con cariño. Atención. Le toca a Jason. Jason, ¿qué harías si te encontraras a un doble de vos mismo? Lo seguiría para saber dónde va. Lo seguiría, dice Jason. No entiendo porque si ya se encontró con él, ¿a dónde lo va a seguir? Pero él lo seguiría. ¿Estará o no? No, veamos. No, está Jason. Segundo estrés. Se juntan los de la after. Vamos, Laura. ¿Qué actuación que te mandaste, Laura? Felicidades. Tenés talento. En serio. Laurita, ¿qué harías si te encontraras con un doble de vos mismo? Ah, me miraría al espejo con él, con mi doble. Ah, para ver cuatro, Laura. ¿Estará mirarnos al espejo con el doble? Veamos. No está, Laurita. No piensan así los bolivianos, muchachos. Esta es la opor. José, el hombre cangrejo. Te pregunto, ¿qué harías si te encontraras con un doble de vos mismo? Saldría corriendo. Saldría corriendo. Jesús. Cambiaría de vida. Rodrigo. Me le quedo mirando. Te quedas mirándole asombrado. Sí. Ok. Andrés, ahí hay opciones. No sé si estarán tan buenas. Pero si usted cree tener una mejor, la puede decir. Porque usted es el capitán y eso es lo que cuenta. ¿Qué harías si te encontraras con un doble de vos mismo? ¿Cuál dijiste, José? Salir corriendo. Salir corriendo. Salir corriendo. Salir corriendo. Salir corriendo. 22 puntos en juego. ¿Estará o no salir corriendo? Veamos. Ahí está, señores. Y esta ronda la ganan los de la OFI. Vamos, chicos. ¿Bien? ¿Cuáles eran las respuestas que faltaban? ¿Qué respondieron los bolivianos? Mirá. La respuesta número 7 era... Intercambiaría identidad con él y ella. ¿Qué la dijo Jesús? ¡No! La número 5. ¿Qué harías si te encontraras con un doble de vos mismo? Mirá. Le invitaría una cerveza. La número 4. ¿Cuál era? Me tomaría una selfie con mi doble. La número 3. ¿Cuál era? ¿Jugaría con él o con ella? La más popular de la respuesta. Lo que respondieron los bolivianos. La más popular. Atención, querida. Si te encontraras con un doble de vos mismo. Mirá la respuesta básica. Mirá. Mirá. Nadie dijo... Me asusto. Corro. Me miro al espejo. Uno queda sorprendido. Sorprendido. Obvio. Y esta misma pregunta se la hicimos a la gente en las calles. Les cuento. Fuimos, viajamos por todas las ciudades del país. Y le preguntábamos a la gente que pasaba en las calles. Si se encuentra con su doble de usted misma. ¿Qué haría? Mire la respuesta, por favor. Están buenísimas. Saber si tenemos a alguien idéntico a nosotros. En alguna parte del mundo. Resulta tan complicado como buscar una aguja en un pajar. Es por eso que le preguntamos a los bolivianos. ¿Qué harías si te encontraras con un doble de vos mismo? Me asusto. Eh, no sé, una reacción de que, ¿qué? ¿Y qué hago yo ahí? No sé, escaparía. No creo que haya uno igual que yo. Dios no ha hecho único, a no ser que sean mis gemelos, ¿no? A no ser que sean mis gemelos, ¿no? Uno de dos o es un viajero del tiempo. O está creado a mi semejanza. Bueno, pero le preguntaría cómo nació, o sea, de cómo surgió todo esto, ¿no? Me abrazaría. Me daría miedo. Porque seguramente un patama se aparece con nombre. Le preguntaría cosas que solamente yo sé. No sé, ¿cuál es mi color favorito? ¿Cómo se llama mi mamá? ¿Cuál es el nombre de soltera de mi mamá? Algo así. Que no sea tan p*** para estar aquí. Para volver a repetir las mismas cosas, ¿no? Ay, la respuesta de los bolivianos, ¿qué les parece, muchachos? Me muero. El del sombrero, un personaje, ¿no? Me asustaría. Nadie. Señor, no hay un doble como usted. Me da miedo, me asustaría, me escapa. ¿Y qué tal que el que dice, por ahí soy yo viajando en el tiempo? Y la cara de la novia como diciendo, ¿qué habla mi novio? Un aplauso para los bolivianos, por favor. Que se animen a contestar todas nuestras preguntas. Muchas gracias, de verdad. Ha llegado el momento. Señoras y señores, está llevando la delantera el equipo de los del After con 77 puntos. Los de la Office tienen 22 puntitos, pero eso puede cambiar en este momento. Atención, Laura y Jesús vienen acá rápidamente para poder jugar. Ronda que duplica. Le consultamos a 100 bolivianos. ¿Cómo te das cuenta que alguien no llegó a dormir a su casa? Porque sonó la puerta. Porque sonó la puerta. Ok. No entiendo nada. Estará porque sonó la puerta. Veamos qué dicen los bolivianos. ¿Dónde está, Laurita? Ya, ¿para qué se vuelca? Tengo que hacerlo, es protocolar. Jesús. Por el tufo. Esperá, Jesús. Atención, Jesús. ¿Cómo te das cuenta que alguien no llegó a dormir a su casa? Por el tufo. Los delastros sabemos eso. Por el tufo. ¿Estará o no? Veamos. Ahí está, muchachos. Vayan a sus lugares. Viene José y Brandi. Vengan por acá, por favor. Chicos, piensen como los bolivianos y no lo tomen personal. Hay que responder como responderían los bolivianos. Brandi, como Laura tocó primero el pulsador, usted habla primero, ¿ok? Brandi, ¿cómo te das cuenta que alguien no llegó a dormir a su casa? Porque llegó con Salteña. Muero. ¿Qué? Porque llegó con Salteña. No llegó a dormir, llegó directo con el desayuno. Llegó directo con el desayuno. Ok. ¿Lo habrán respondido los bolivianos? Veamos. Me muero, Brandi. Me muero. Vamos a salir, Brandi, para que llegue con Salteña un día. Es tan rica la Salteña. José, concéntrese, José. Atención. Piensen como respondería un boliviano. ¿Cómo te das cuenta que alguien no llegó a dormir a su casa? Por su cara. O sea, por la depresión, como llegas y todo turumba. ¿Y se murió? ¿Y se murió? Ajá. Listo. Lo mató incluso. ¿Estará por su cara? Veamos. Está el señor, se ve cansado o con sueño. La cara duele, anda. Jugamos con los de la O. Sí. Salvados por poquito. Este es el turno de mi amigo Andrés, el capitán. ¿Cuál era la pregunta? Ahora se la hago, Miguel. ¿Cuántos tatuajes tenés? Mira esos tatuajes. ¿Cuántos tenés? Buena pregunta, porque ni yo sé. Pero la última vez que me los conté, tenía como 33 o 34. Me muero. Atención, Andrés es rapero también, chicas. Es rapero y representó a Bolivia en Perú, ¿no es cierto? Sí. No te hagas el humilde acá. Humildad siempre. Te estoy dando, mira la pista ahí. Andrés, ¿cómo te fue en Perú? ¿Qué hicimos? Bien, bien, bien. ¿Representamos? Representamos. ¿Qué es lo importante? No cualquiera representa al país. Eso sí, eso sí. ¿Te animamos un poquito? Pero claro. ¿Por qué sale? Vamos. Dice Andrés y la gente. Yeah, yeah, yeah. 3, 2, 1, justamente le metemos el contenido. Vamos a botar los nervios porque no estamos cohibidos. Justamente botamos todos los podridos. Mientras que Ronico se tira aquí los prohibidos. Dale para abajo, Ronico, y para arriba. Justamente lo hacemos porque así es la movida. Lo hacemos porque esto siempre es el buen free. No sé ustedes, pero nosotros pensamos en que gastar los 20 mil. ¡Hombo! 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 No están respondiendo así los bolivianos. Vamos, Rodri. Porque está con la misma ropa. Atención, estará porque tiene la misma ropa al día siguiente. Veamos. ¡Hombo! 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 ¡Hombo, Jesús! ¡Hombo! ¡Hombo! ¡Hombo, Jesús! Por las historias de Instagram. O de WhatsApp. O por las redes, más que todo. Ok. Por segunda vez. Por las redes, por WhatsApp, por Instagram, por Facebook. Estará. Veamos. Ahí está, José. No va por ahí. Este es el momento, muchachas. Pueden probar el puntaje con el capitán Jason. ¿Ok? Brandi, dale opciones a Jason. ¿Cómo te das cuenta que alguien no llegó a dormir a su casa? Porque toma tabletas para la resaca. Ok, Brandi. Laura, ¿cómo te das cuenta que alguien no llegó a dormir a su casa? Porque su cama sigue intacta. Ahí está. Ahí está. Laura, hay esperanza en este país. ¡Vamos, Laura! La siguiente, Laura. Porque me mandó una foto en otro lado. Esas son tus opciones, mi querido Jason. Por 90 puntos. ¿Cómo te das cuenta que alguien no llegó a dormir a su casa? Me quedo con la opción de Laura, porque su cama sigue intacta. Porque la cama sigue intacta. Porque nadie durmió ahí. No hubo dormida. ¿Estará o no? Veamos. ¡Claro, claro! Señoras y señores, la ronda la ganan los de la OFI. Y acaban de pasar a la delantera con 112 puntos. Y los chicos de la AFTER están con 77. ¿Qué respuestas nos faltaron? La número 5, ¿cuál era? Forma de hablar. La número 4, ¿cuál era? Llaman preguntando por él y por ella. Así respondemos los bolivianos. Así es el programa. Y así le aplaudimos a todos los bolivianos que contestan nuestras respuestas. Vamos a continuar el programa, porque esto está bonito. Ha pasado a la delantera el equipo de la OFI con 112 puntos. Los chicos del equipo, los de la AFTER, tienen 77 puntitos. Todo se decide en esta ronda. Es por eso que tengo que llamar a mi amiga Brandi y a mi amigo José a jugar ronda que triplica. Brandi y José, concentraditos serán solamente cuatro respuestas populares. ¿Ok? Aquí les bailo yo y aquí les hablo yo. Charles Darwin. Lo ubica, ¿no? ¿No? No. Charles Darwin, en su teoría, propuso que las especies cambian con el tiempo. Que las especies nuevas provienen de especies preexistentes y que todas las especies comparten un ancestro común. Es el de la teoría. Esto le preguntamos también a 100 bolivianos. ¿De qué otra manera se le puede llamar al simio? Homo sapien. Homo sapien. ¿Estará Homo sapien? ¿Lo habrán dicho los bolivianos? Veamos. Esto no es por ahí, José. Brandi, te pregunto, ¿de qué otra manera se le puede llamar a un simio? Gorila. Gorila. ¿Estará Gorila? ¿Qué dicen los bolivianos? ¡Está! ¡Jugamos con los de la OFI! ¡Muy bien, Brandi! Chicos, acá se acaba todo. Este es el momento cúspide del programa. Jason. Te pregunto, Jason, ¿de qué otra manera se le puede llamar a un simio? Mono. ¡Mono! Veamos. ¡Pero claro! ¡La número uno! Tenemos mono y tenemos gorila. Laura, ¿de qué otra manera se le puede llamar a un simio? ¡Chimpancé! ¡Chimpancé! ¿Estará o no? ¿Lo habrán dicho los bolivianos? ¡Veamos! ¡Muy bien! ¡La siguiente, Laura! ¡Laura! ¿De qué otra manera se le puede llamar a un simio, Laura? ¡Pasó, no sé! ¡Brandi! ¡Atención, Brandi! Tienen tres segundos para responder, chicos, en la ronda más importante. Brandi, te pregunto, ¿de qué otra manera se le puede llamar a un simio? ¡Homo sapiens sapiens! ¡Brandi dice homo sapiens sapiens! ¿Estará o no? ¡Homo sapiens sapiens! ¡Veamos! ¡No está! Segundo strike, se juntan los del after, lo necesitan. Acá se acaba todo. ¡Jason! ¿De qué otra manera, por tres mil bolivianos, Jason? ¿De qué otra manera se le puede llamar a un simio? Orangután. Señoras y señores, por tres mil bolivianos, ¿Estará o no? ¡Veamos! ¡Está, señores! ¡La victoria es para los delados! ¡Veamos! ¡Veamos! Quiero brindarle un fuertísimo aplauso a este equipazo de varones, que nos divirtió. Chicos, son muy talentosos todos. Felicidades, gracias por animarse. La pasaron bien, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias, me encantó conocer al hombre cangrejo, a Jesús que se casa al año y los dos raperos espectaculares que han representado al país, sigan con ese talento, muchachos. Muchas gracias. Bueno, veinte mil bolivianos en juego, ya ganaron tres mil bolivianos, muchachos. ¡Vamos! ¿Quién diría? Jason, capitán del equipo, los de la OFI. Para buscar los veinte mil bolivianos solamente se necesitan a dos participantes. ¿Quiénes van a ser? Yo, y va a ser Laura. Laurita, la que está al lado de Brandy. Lauri. Le decimos Lauri, cariño. Ah, ya, así las diferencias. ¿Quién va a jugar primero? Lauri. ¡Lauri! ¡Dinero rápido! ¡Eso! Vamos, Laurita. Lauri. Atención, Lauri. Le voy a contar las reglas de este sector, ¿ok? Veinte segundos para responder cinco preguntas. En caso de dudar con alguna respuesta, me puede decir paso. Si le sobra tiempo después de la última pregunta, volvemos a la que no pudo responder para tratar de hacerlo. ¿Hasta ahí estamos bien? Perfecto. ¿No hay duda? No hay duda. Ok, ¿se preguntará dónde está Jason, el capitán? ¿Dónde? Ahí está, mírelo. Está en el cuarto hermético porque Jason no puede escuchar absolutamente ninguna pregunta que yo le haga, ¿ok? Listo. Muy bien. Lauri, atención, termino de decir la frase o la pregunta y corre el tiempo. Aquí vamos, Lauri. Silencio absoluto, por favor. Por favor, arrancamos. ¿De qué otra forma llamas a tu mamá? Mami. ¿Qué haría tu perro para avergonzarte en público? Hacer popó. ¿Qué haces cuando alguien te coquetea? Coquetearle. ¿Nombre de mujer que solo tenga tres letras? Mía. ¿Qué encuentras debajo de la cama? Zapatos. Es una crack, Lauri. Es una crack. Un aplauso. Nos damos la vuelta, Lauri, para ver cuántos bolivianos coinciden con tus respuestas. Ok, mi amiga Laura, la primera pregunta te dije, ¿de qué otra forma llamas a tu mamá? Y tu respuesta fue... Mami. Mami. ¿Cuántos bolivianos también respondieron mami, como Laura? Y coinciden con esa respuesta. Veamos. Muy bien. Buen arranque. 21 puntos. Hay que llegar a los 200 puntos entre usted y Jason, el capitán. O sea que aquí faltarían ahorita 179. Segunda pregunta. ¿Qué haría tu perro para avergonzarte en público? Y usted me dijo... Hacer popó. Es correcto. Siempre lo hacen. ¿Cuántos bolivianos coinciden con esta respuesta? Veamos. ¡Eválvolo! 51 puntos. Faltan 149 y te quedan tres preguntas. Muy bien, Laura. Pregunta número tres. ¿Qué haces cuando alguien te coquetea? Devolverle el coqueteo. ¿Coque? ¿Se pone nervioso a uno cuando le coquetean? Mucho. Coquetearle también en todo caso, ¿no? Sí. ¿Habrán respondido esto los bolivianos? Y si lo hicieron, veamos cuántos coinciden. Atención. Nueve. Tenemos 60 puntos. Faltan 140. Quedan dos preguntas. Número cuatro. Te pregunté nombre de una mujer que solo tenga tres letras. Y usted dijo... Mía. Mía. ¿Cuántos bolivianos coinciden con esta respuesta? Veamos. ¡Epa! Tres. Ciento treinta y siete puntos. Faltan. Y queda una última pregunta para Laura. Atención. Te pregunté, ¿qué encuentras debajo de la cama? Y usted me dijo... Zapatos. Zapatos. Podría ir muy bien en esta pregunta. Veamos cuántos bolivianos coinciden. Atención. ¡Vamos! ¡Órale! Laura, faltan 80 puntos. Y eso tendrá que hacer los Jason. Un aplauso para Laura que vuelve a su lugar. ¡Espectacular! Y Jason hace 80 puntitos. Los de la office se llevan 20 mil bolivianos. ¡Aplausos para Jason! ¡Jason, señor! ¡Véngase por acá, Jason! Vamos, chicas. A la Ibarra. ¡Jason está posible, Jason! Son 20 mil. Son 20 mil, dice Laura. Jason, atención. Laura lo hizo muy bien. Solamente tenés que hacer 80 puntos, Jason. Y para ello te voy a explicar las reglas. Vas a tener 25 segundos, a diferencia de Laura, que solamente tuvo 20. ¿Eso por qué? Porque si una de tus respuestas ya la hubiera dicho Laura, vas a escuchar este sonido. Eso quiere decir que automáticamente tenés que cambiar de respuesta sin que yo te lo pida. ¿Ok? También podés decir paso en caso de dudar con alguna respuesta. Y si te sobra el tiempo después de la última pregunta, volvemos a la que no pudiste responder para tratar de hacerlo. ¿Estamos, Jason? Estamos. Estamos. Un aplauso para Jason. 80 puntitos. 20 mil bolivianos. Atención. Atención, mi querido Jason. Primera pregunta. Termino de decir la frase o la pregunta y corre a partir de ese momento el tiempo. Vamos. ¿De qué otra forma llamas a tu mamá? Por WhatsApp. ¿Qué haría tu perro para avergonzarte en público? Se quedaría en público. Se orinaría. ¿Qué haces cuando alguien te coquetea? Le coqueteo también. Le sigo la corriente. ¿Nombre de una mujer? Paso. ¿Nombre de una mujer que solo tenga tres letras? Yorro. ¿Qué encuentras debajo? Se nos fue el tiempo, Jason. Atención. Vamos a darnos la vuelta para ver cuántos bolivianos coinciden con tus respuestas. Ok, Jason. Primera pregunta. Te dije, ¿de qué otra forma llamas a tu mamá? Y usted me dijo... Por WhatsApp. Por WhatsApp. ¿Cuántos bolivianos coinciden con la respuesta de Jason? Veamos. No, Jason. ¿Era de qué otra forma? ¿De qué otra manera? Por ejemplo, tu compañera dijo, mami. Esa fue la más popular de las preguntas. La segunda más popular fue ma. Es la forma de llamar a tu mamá. Ma o mami. Aparte de mamá. Segunda pregunta, Jason. ¿Qué haría tu perro para avergonzarte en público? Usted me dijo... Hacer pipí, orina. Hacer pipí se orinaría. ¿Cuántos bolivianos coinciden con Jason? Veamos. Cinco. Esta respuesta que dijiste, Jason, fue la octava respuesta más popular. Hacer popó, que dijo tu compañera Laura, fue la más popular. Y aparearse con otra perrita fue la segunda más popular. Así responden los bolivianos. Número tres. Te dije, ¿qué haces cuando alguien te coquetea? Le coqueteó también, dijiste, y ya lo había dicho Laura. Después dijiste, le seguiría el juego o seguirle lo mismo. Y es lo mismo que coquetear o seguirle el juego. Entonces, no pudo ser válida y tuviste que decir paso. Luego no alcanzó el tiempo para volver, así que es un... Cero. Aquí sonreír y reír era la más popular. Ponerse nervioso fue la segunda más popular que respondieron los bolivianos. Y coquetearle de vuelta era la quinta respuesta que lo dijo Laurita. ¿Ok? Atención al número cuatro. Nombre de mujer que solo tenga tres letras. Laura dijo Mía y usted me dijo... Yor. Yor. ¿Conoce a alguien que se llame Yor? Conojo. ¿En serio? Conojo. Salúdemelo, por favor. Gracias. ¿Cuántos bolivianos coinciden con Jason y también respondieron Yor? Veamos. Ninguno. Bueno, te cuento que Mía fue la séptima respuesta más popular. La segunda era Eva. Y la más popular, Ana. Ana. Así respondieron los bolivianos, mi querido Jason. Lamentablemente no alcanzó para la pregunta número cinco por falta de tiempo. Por lo tanto, acá tenemos un... Cero. En esta respuesta, Zapato fue la más popular que lo dijo Laura, que encontrabas debajo de la cama. Y Polvo y Suciedad fue la segunda más popular. Así que, no pudimos con los 20 mil, pero sí te llevas este aplauso del público maravilloso. Jason, vénganse los de la OFI, que acá tengo algo para ustedes con mucho cariño, que también sirve y estoy seguro los va a alegrar. Señoras y señores, 3 mil bolivianos para el equipo de los de la OFI. Jason, esta actividad es controlada y focalizada por la autoridad del juego. ¿La pasaron bien, chicas? Sí. ¿Se divirtieron, Jason? Mucho. Y encima están, mirá, estos caballeros que vienen a felicitarlos. Los de la OFI, el equipo que compitió con ustedes. Gracias, muchachos. Señoras y señores, qué lindo que disfruto este el programa. Gracias por acompañarnos todas las noches. Un placer para mí y para toda la producción y para la red. Uno, entretener a las familias bolivianas que creo que tanta falta nos hace. Señoras y señores, que Diosito nos bendiga a todos. Se viene, que no me pierda. La mejor información después de este programa. Así que quédense en programación de la Red Uno. Nos vamos, Bolivia. Que Diosito nos bendiga a todos. Nos vemos mañana. Esto fue 100 bolivianos y 100. ¡Chau, país! Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!